Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 3 Y bueno chicos, pues en este caso os voy a traer el CAT AMR, vale, que sigue siendo pues de las mejores opciones como ya sabéis Ya que mata siempre de un tiro a la cabeza y con esta clase pues vais a tener buena velocidad de apuntado y buena velocidad de las balas Así que nada, vamos allá con la mejor clase Vale, comenzamos en la bocacha y bueno, le vamos a meter el silenciador del XRK Ya que como veis pues es una opción perfecta para el sniper Ya que simplemente nos penaliza un poco la velocidad de apuntado que luego compensaremos Pero nos aumenta pues un montón la velocidad de las balas y el alcance que es lo único que nos importa en el sniper, vale Que tenga pues el mayor daño y que tenga pues la menor caída de bala Continuamos con el cañón, le metemos el cañón ZAN 34 para seguir mejorando lo mismo, tanto el alcance como la velocidad de las balas En cuanto al tipo de munición le metemos la de punta de aguja, seguimos mejorando lo mismo, el alcance y la velocidad de las balas Ya que como he dicho es lo más importante En este caso a la culata le metemos la almohadilla de culata táctica para compensar pues un poco esa pérdida de velocidad de apuntado Así que le metemos un 8% para hacer que el sniper pues apunte un poquito más rápido Por último en el ASE le metemos el Coreolash 44, el V3 para seguir mejorando la velocidad de apuntado Y así pues tener pues un poquito de compensación como he dicho con esa pérdida que hemos tenido con algunos accesorios Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el CAT AMR Como veis pues hemos hecho una clase bastante compensada ya que mejoramos por un lado la velocidad de las balas y el alcance de daño Y por otro le metemos velocidad de apuntado y así tenemos pues un sniper que siempre abate de un tiro a la cabeza Pero que apunte pues de la manera más rápida posible Así que nada como siempre pues espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejar un like, en comentarios cualquier cosa y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós